Porque arriba, cuando yo digo arriba, los de abajo Bosa y Carra La división Panzer De este equipo Abre el debate muchachos, tema libre Klitschmann y Ger Müller Los Panzer ¿Por dónde comienzan? Vamos Y yo en esta coincido con Pipo Es verdad lo que dice Que los que llegan a primera En este caso a dirigir No todos lo hacen por capacidad Como pasa en todas las profesiones Eso está más que claro Ahí le doy la derecha a Pipao Pero ¿Quién determina la capacidad? Es el tema Porque podrás haber sido un extraordinario Futbolista, como lo fue el propio Borosito ¿Y quién te dice que vas a ser un gran entrenador? Te doy un ejemplo, te doy un ejemplo ya El Bocha Ocini No, no es un técnico De capacidades Pero ha sido de lo mejor del fútbol argentino Cuando estuvo con Calito Fren Te doy otro ejemplo Te doy otro ejemplo El Beto Alonso Ahí tenés otro ejemplo Mario Alberto Kempe Con el Japones Pérez Pero yo estoy planteando otra cosa Pero yo estoy planteando otra cosa Hay algunos que tienen muchas oportunidades Y no han mostrado casi nada de capacidad Caso Gago Yo sé que les cae simpático a varios colegas Pero por ejemplo Que fue un fracaso deportivo en Aldo Sibi No hizo ningún mérito Como para llegar a dirigir un gigante como es Racing Y le está yendo pésimo en Racing Y sigue dirigiendo Ahí no hay capacidad En eso, Borosito, por ejemplo, tiene razón Acá me dice Dayana Lombardi Y bien, no hay futbolera Maradona Sí, yo un día se enojó Diego conmigo Le mando un mensaje maravilloso a MA Porque yo dije que los genios no dan clase Hablando sobre Maradona técnico Porque aquel Diego entrenador Era sobre todo Alguien con mucha ascendencia Que irradiaba La energía de un dios Dando cátedra Pero para mí El ser entrenador es otra cosa Ahora Se va al otro deporte, si querés Vilas Jamás fue un entrenador del tenis Es tan grande Laura De un tenista O en ese caso Vilas O el propio Maradona del fútbol Que es difícil No, también es difícil Para el que lo entreguen también Carra, también es difícil No solamente por el aura Sino por las personalidades Las grandes figuras Los grandes ídolos Los grandes jugadores También manejan Un cierto grado de ego Que es muy difícil Después de bajarse En el momento de conducir Pero también es cierto También es cierto Que ponerse frente A un cuerpo de jugadores O a un aula Como se dice habitualmente No todo el mundo Está capacitado Para transmitir Su propio saber Para transmitir Sus propias experiencias Para transmitir Lo que puede Entregarle a un equipo Porque muchas veces Y en eso tienen que ver Las grandes individualidades Y las grandes estrellas Las grandes estrellas Son grandes estrellas Porque básicamente Son egoístas Sí, ahora Lo que Pipo desnuda En la charla noche Es justamente Que él Valora menos Aquel entrenador Que no desarrolló Una carrera como futbolista O que entiende Que tiene que hacer Más méritos Como entrenador Para llegar a la primera división Pero no está bien eso Un montón de casos ¿Vos no discutís Ese razonamiento? Yo entiendo Lo que dice Pipo Y hasta coincido Qué camisa rara Te pusiste Porque no va con tu estilo Vos sos store Esa es una camisa De garca Vos no sos garca Vos sos buena gente Porque está flaco ¿No? ¿En Celeste? Vareto pareció Como una camisa De bancario No, Celeste jamás Celeste jamás Celeste se pone cacha No, no, por eso Por la duda Eso porque está Eso porque está flaco No, no, no Por eso se pone saca Lo que yo digo Es la camisa que tiene Hay técnicos de primera Que no tienen el piné O que no hicieron los méritos Para dirigir Ahora me parece Que Pipo peca Desde mi punto de vista Yo estoy todo bien con Pipo Y es un técnico bárbaro No, él dijo Seguramente me van a cuestionar Por esto El que no tiene vestuario No pueda ser tal o cual Ahí entro yo Con otra discusión Que no quiero entrar Porque te voy a cambiar el tema Y no quiero Y siempre lo hago ¿Por qué tiene que tener Vestuario para dirigir? ¿Por qué tiene que haber jugado Para dirigir? Porque él dice que Durante 20 años Él desde los 6 años A los 38 Más de 20 Él desarrolló una carrera Donde se fue preparando Para ser entrenador Esto no es una ofensa A Borosito Donde el fútbol le dio Experiencias y vivencias Que lo enriquecen como técnico Jurgen Klopp es mucho más técnico Que Borosito Y no jugó a ningún lado Que me perdone Borosito Pero es mucho más Jurgen Klopp Hay algo real A veces Fueron buenos como futbolistas Y creen que eso los avala Para ser entrenadores Que es dando vuelta La historia esta Bueno pero perdóname Carra Lo que dice Daniel También es verdad Hay veces que no tenés experiencia Y hay técnicos Que son exitosos Sin haber pateado una pelota O haber jugado No haber jugado profesionalmente Como Jurgen Klopp Como Jurgen Klopp Debe haber un montón Claro Pero si me ocurrió Klopp Bueno y yo te puedo dar otro El Rafa Benítez Rafa Benítez Ariel Jola angustionó Ariel Jola que se dedicaba al hockey Marcelo Bielsa no fue un gran jugador No jugó Hasta la reserva Pero jugó Sí chiquito Estará reserva No pero está hablando De lo que no es jugado Que no para tener una pelota Por ejemplo El tema es estigmatizar Estigmatizar por si sí O si está sacando una foto De la camisa Como si él tuviera Una remera Tiene una remera Que sube Pero me la pidió Un colega independiente Un colega independiente Me pidió Por favor sacame A barretos de camisa ¿A qué hora A qué hora terminaste El horario bancario? A las 13.32 Por eso Llegaste bien Con la camisa Te sacaste la corbata Y sacaste Estás brillante Estás brillante Sabes que jugó aumente Sabes que jugó aumente En línea Sabes como te queremos Está tremendo Fidodido en Rosario Yo particularmente Yo personalmente Yo personalmente Al tipo que no quiero No le digo Ya sé Akinaga Lo ignoro A mí me parece que Siempre se pone en sello Directamente se cierra No puede dirigir un técnico Porque no jugó No puede Pará Hay ejemplos que sí puede Alfaro Alfaro No está más o menos En esa lógica También Bueno El fútbol es tan apasionante Pero el fútbol El fútbol es tan apasionante Tan abarcativo Que nadie tiene la razón Vijo Nadie tiene la razón absoluta En todo En el juego En el técnico En la elección En los jugadores Nadie tiene La verdad absoluta Nadie la tiene Igual de todas maneras Más allá que es cierto Lo que decís vos Walter Que nadie tiene la verdad absoluta Yo lo que siempre creo Y en esto digo absolutamente convencido Que no todo alumno es un buen maestro No todos Por más que seas un buen alumno O un mal alumno Puede ser un buen maestro Hay que saber conducir Hay que saber manejar egos Hay que saber transmitir Pero claro De tipos con trayectoria No me van a coser opción De descarga En San Lorenzo De principiante Ahí apunta Ahí tiene razón Y si apunta ahí Tiene razón Tiene un doble discurso Hugo Porque te dice eso Que en realidad quedó dolido Por no ir a San Lorenzo Pero después te dice Estoy bien en gimnasia Este Te la da Y te la saca Te la muere No Carra Carra Disculpame Carra Yo lo escuché siempre a Pip Por varias oportunidades Él está muy cómodo en gimnasia Le agradece a gimnasia Pero su sueño siempre Y lo dijo Es dirigir San Lorenzo Bueno pero no lo van a llamar O al menos Si lo van a llamar O no lo sé Él no acepta hacer descarte Además Nico Me contó que tiene Una enorme relación Con el presidente de gimnasia Que está sorprendido Con Pelegrino Es más Voy a contar una infidencia Creo que Hasta lo invitó A la fiesta del 15 De una de sus hijas Ahora Lo podés decir una vez Que soñás Con dirigir San Lorenzo Ahora No lo podés decir A cada rato Yo digo que Las declaraciones de Gorocito En el ambiente de gimnasia En el hincha No caen bien Vos no podés estar Continuamente demostrando Tu amor Por San Lorenzo Y tus ganas Por dirigirlo Eso puede ser Pero eso le cambió la carrera De a uno De a uno Le baja el precio A su propio cargo Le baja el precio A gimnasia Vos no podés soñar Eternamente Con esa novia De quinceañera Que querés recordar Y que te da nostalgia Hoy Hoy cambiaste de mujer Hoy estás con otra La tenés que respetar No podés Visualizar O soñar Con reencontrarte Con aquella primera novia Tenés que trabajar Donde está Y a Gorocito Le pasa eso Como le pasa a otros Entrenadores Se baja su propio precio Es como dice Nico Vos podés soñar Pero tantas veces Lo vas a decir No, para mí se regala Ese es el tema No, no Él se regala Para esta declaración No es injusto Que no haya dirigido San Lorenzo En ese tiempo Cuando han pasado Quince entrenadores En ese mientras tanto Gorocito Hizo exitoso a Tigre Acomoda gimnasia Equipo donde va Lo ordena Y San Lorenzo Que es un caos No tiene a Gorocito Yo coincido con vos Pero se regala igual Gorocito es distinto Al de antes Miren que yo vi Un Gorocito entrenador Hace 10, 12 años En Central Que ya va bastante seguido Porque casi Tuvo que salir corriendo Por el bulevar Avellaneda y Alberti Este quizás es otro Más distintivo De mejor juego A Tigre lo sacó campeón La gimnasia lo mejoró Por todos lados Pero Carra Es su otro entrenador Carra Forma parte Forma parte del aprendizaje ese O a veces arrancas Arrancas mal Hasta que te vas superando O al revés Walterio Volvamos al principio De la discusión El que sale de ser jugador ¿Está preparado? Siempre está preparado ¿Y sabe quién te marca? ¿Sabés quién te marca? ¿Sabés quién te marca? ¿Sabés quién te marca? Si estás preparado Los resultados Ramón Ramón no sabía hablar Y fue campeón Y fue campeón de todo Ramón Díaz Claro Y no sabía expresarse No tenía manejo de brujo Y fue creciendo Mientras tanto Bueno Simeone se retiró Y a la semana Ya dirigía Tiene otro perfil Sí bueno Ese nació entrenador Muchachos Simeone Simeone sacó campeón a River Sacó campeón a Estudiante Y lo dejó en la última posición A River No nos olvidemos Mirá los entrenadores Los baíbenes que tienen Estamos hablando de Simeone Nico Pasó en Tire Que le pido Que Montillo No se vaya Está mal Está muy mal Si yo te digo a vos Coco Bancame Yo soy tu técnico Vos tenés que quedar Si el sueño de su vida es ese A Montillo lo vino a buscar La U de Chile Y se quiso quedar Porque el bolsito se quedaba Pero el primer día dijo San Lorenzo Voy corriendo Igual quedate tranquilo Que está muy cómodo en gimnasia Y se va a quedar en gimnasia Planifica la pretemporada Mar del Plata Y demás Si no lo llamás a San Lorenzo Yo te aseguro que no va Descarte no es Descarte no es Porque él ya sabe Porque él ya sabe Que hablaron con Crespo Que hablaron con Subeldía Que hablaron con el cacique Medina La cuarta opción no es de San Lorenzo Puede ser que en otro tiempo Pero cuál es el ranking Que él cree que es Más que esos entrenadores No pero El ranking sabes cuál es Hay que decirle Que el cacique fue Tercero del campeonato Con un equipo liviano Él debe creer Que tiene más méritos Que todos los nombrados Sabés cuál es el ranking Pero sabés cuál es el ranking El ranking es Que Gorocito En San Lorenzo Tiene una espalda así de grande Fue figura Fue campeón Lo quiere la gente Los únicos que no lo quieren Son los dirigentes Ese es el ranking Que Gorocito evalúa De su propia actuación En San Lorenzo Y además la dignidad Viejo La dignidad no se negocia El tipo tiene dignidad Porque dice cómo Llaman a 4 o 5 Y después me llaman a mí de última No es un técnico que recién empieza Muy bien Walter Muy bien No es un técnico que recién empieza Yo para mí si lo llama San Lorenzo Si lo llama San Lorenzo Para mí No va Pero pará Yo te digo algo que pienso yo Y coincido con Nico Si lo llama San Lorenzo La dignidad se la mete No sé No sé No sé Ahora no va No sé No sé Te digo en serio Yo lo conozco mucho No sé Y eso No tiene palabra Tiene palabra Y eso No va Y eso que tiene cláusula de salida Con San Lorenzo Él te hace firmar En todos los contratos Te hace firmar cláusula de salida Con San Lorenzo Pero ya No la va a ejecutar la cláusula Cuando hay tanto manoseo El Pipo en ese sentido No la va a ejecutar la cláusula Es como los técnicos que tienen cláusula de salida Para la selección argentina ¿Quién no tiene ganas de dirigir la selección argentina? ¿Ahora qué? ¿No quieren al club que dirigen? No No, por eso la cláusula la ponés Siempre la ponés Es el sueño de tu vida Y para los chicos se verá el sueño de su vida Y cuando el club te pone cláusulas El club también te pone cláusulas También El club te pone cláusulas La cláusula indemnizatoria Esa que hay que pagar Yo lo que digo Yo lo que digo muchachos es esto Borocito que se jacta de tener tanto vestuario De jugar desde chiquito a la pelota Vos decís una vez que querés dirigir a San Lorenzo Que tu sueño es dirigir a San Lorenzo No, quizás en eso tengas razón ¿Sabés qué pasa? Pero no pulules Pero no pulules por los medios No hagas un raíz mediático Y continuamente sacando el tema Porque no queda bien No queda bien Pero le preguntamos nosotros por San Lorenzo Porque a vos no te parece Una locura Un disparate Que Borocito No haya dirigido a San Lorenzo Cuando pasaron 15 técnicos Por San Lorenzo En dos años Y todo es atroce Pero ante ese disparate ¿Cómo no le voy a preguntar a Borocito Si no desea dirigir a San Lorenzo? Pero vamos a preguntar al porqué No lo quiere la dirigencia de San Lorenzo Así les va a los dirigentes de San Lorenzo Por lo que le va a Borocito Y priorizar a otros Así le va ¿Sabés qué voy a decir? Que un Borocito gana la Copa Libertadores No, yo digo que le iría mucho mejor Que con los técnicos que han pasado Está bien, pero eso es subjetivo Sí, claro Es una opinión personal Pero me lo refrenda a Borocito Que a dónde va me ordena los equipos También es cierto eso Que Borocito En esta etapa quizás De su carrera futbolística Como entrenador Es un técnico Que mejora a los equipos Donde va Yo recuerdo Eso es una buena etapa El Nacional B Lo pasó caminando Y tuvo que quedarse dos años Tigre Y cambiar de técnico El Nacional B No recuerdo No olvido más esta frase Que fue el motivo Por lo que me parece Que se enojó El Nacional B Lo pasó caminando Con este equipo Estaba casi con la pelota Pisando la pelota En la mitad de la cancha Y bueno Sucumbió Le cuentan A Borocito le cuentan La ganada Porque fracasó en Central Fracasó en San Martín De San Juan Que le armaron un equipo Para pelear Y ser protagonista No recuerdo Que después de haber sido campeón Con un gigante De Sudamérica Como fue con Olimpia Que hayan echado Un entrenador A los dos O tres meses O sea River River también Pero están hablando Hace diez años Chicos La carrera De los centradores Es lo que dije yo Me parece que se va A ver Los centradores El propio Garrafiel Lo dice Pero es lo que dije yo Este Fíjate la buena observación De Carra Dice Este no es el que dirigió Central Este es mejor Y el recorrido Que los técnicos Van creciendo Van desarrollándose Yo digo muchachos En el recorrido En el recorrido aprendes En el aprendizaje Ahí me escribe Fava Y no entiendo Que me dice En San Juan Fracasó Me pone Fava Fracasó Y se dirigió San Juan Y se dirigió San Juan No lo pudo ascender Pero fue Pero fue varias veces San Juan Dos veces Me parece Dos veces Dos o tres Yo no me acuerdo Bueno yo A ver chicos Yo creo que la carrera De los técnicos Es por promedio Todos ganan Ahora Yo veo virtudes En él Que no sé Si encuentro En otros técnicos De San Lorenzo De este tiempo Yo no sé Si Crespo O Cacique Medina Acomoda A este San Lorenzo Y yo te Te aseguro Que va a Gorocito Y te arma Un 4-4-2 Te pone Rosanés Sabela En el medio Te pone Ceruti Y Fernández Mercado A los costados Muy bien Pero me abrazo Con Ubita Y con Disanto No Y a ver Los antecedentes De Gorocito Y a quien ponen La saga Gimnasia Era un desmadre Llegó Gorocito Y te dijo Este acá Este acá Y no es muy difícil Te olvidaste de Ortigosa Lo pone o no Ortigosa No sé El silencio No sé No sé No sé ¿Vos qué opinás? Yo te pregunto Porque yo no sé Yo no tengo relación Con Gorocito Yo puedo decir algo Y me dijo Tengo que comer Pero acá charlo con vos Sí, ya lo puedo Pero le preguntaste No, no Y te respondió A las 12 ¿Qué querés decir? ¿Quiñó el ojo? ¿Quiñó el ojo para comer? Si la radio puso el programa a las 12 ¿Qué culpa tengo yo? Pero vos le preguntaste a Gorocito Y te respondió o no No, que comió no le pregunté O te dijo Tengo que comer No, me preguntó ¿Vos sos? ¿Te puedo decir algo, Daniel? Sí, realmente No, no Vos sos como algunos Es la camisa No, no Vos sos como algunos periodistas A ustedes porque les gusta Hugo Walton Pero déjame decir Ustedes los amo Hugo Walton No, no Yo no me caso con eso ¿Por qué te pones cenoso Porque no te nombró por tu nombre? Ahora, vos sos de algunos Por favor Yo soy chistico Escuchá Vos sos como algunos periodistas Que no le dan nota Y los crucifican No, no, no Sí, sí Yo conozco muchas periodistas Que no le dan nota Y los crucifican Y me están nombrando Gorocito Porque le dice Que no te dio una nota Al mediodía Me dio la nota Y bueno Y si no te la dio ¿Cuál es el problema? Porque estabas comiendo Y por eso te vas a alojar ¿Sí? ¿Y por qué te vas a alojar? Si el tipo quería comer Y el tipo respeta Y te das cuenta Cuando necesitas aire Vienes al aire No, pero bueno Pero está mal No te vas a dar la nota Cuando a vos se te ocurra Viejo ¿Cómo cargas? Le dan nota a los amigos No, a los amigos no No, porque yo tengo Yo tengo una relación espectacular Con él de hace muchos años Hace mucho que no hablo con él Y en varias oportunidades Me dijo Mira, no te enojas Walter No quiero hablar ahora Por esto, por esto, por esto En otro momento hablaba Y me voy a enojar por eso Me ha pasado con otro protagonista Eso va a la personalidad ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, tú comiendo No, estás equivocado ¿Quién habla? Walter Sí, sal No, conmigo no han salido mucho A mí te pensás que sale todo el mundo conmigo Conmigo no salen muchos, ¿eh? Bueno, vamos cerrando esta charla Que fue para todos lados Para cerrar Para cerrar el tema de San Lorenzo Yo creo que Le doy la derecha a Obrosito Que él tiene mucha más chapa Para estar sentado en el banco De nuevo basómetro Que, por ejemplo Soso, que no anduvo bien en ningún club Ahora Que elijan en su momento Al Cacique Medina O ahora Si quieren elegir a Crespo Y no a él No me parece tan descabellado Claro, claro Yo no sé si la carrera de Crespo Es mejor que la de Obrosito Como técnico, ¿eh? ¿Ustedes están seguros de eso? Es mejor que Es mejor que Mirá que Mirá que En Defensa y Justicia A Becací se le fue mejor que Crespo, ¿eh? Por más que haya ganado una Sudamericana, ¿eh? Pero que torneo internacional Ganó Obrosito en su carrera Sí, claro Pero Obrosito ganó con Tigre, ¿eh? Y una final a Boca 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 Es mejor la carrera de Crespo ¿Te guste más Obrosito o no? Yo no sé si es mejor la de Crespo La de Crespo es incipiente la carrera Sí, pero es en menor tiempo Sí, pero es en menor tiempo Con más resultados Sí, mirá que De San Pablo le dieron salida, ¿eh? Sí, sí Bueno Muchachos, porque todos ganan Y todos pierden Exactamente Todos ganan y todos pierden Y esto es por promedio Y es cómo gestionan los jugadores Cuánto potencia No es solo resultados también, ¿eh? Cómo ordenan a un equipo y demás Bueno Crespo fue Romero de 9 Brian Romero de 9, ¿no? Qué lindo debate Me encantó tenerlos, ¿eh? Me encantó Nosotros también, Bala Bueno Nosotros también, ¿eh? Cerrame Y media hora Y media hora que estoy al aire Esto es un extra, ¿no? Es un extra No le pasen extra cantenes, ¿eh? Les pido, por favor Porque si no me lo van La tengo que La tengo que carapar yo, capaz ¿Verdad? No, pero No, ya